hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja estamos a domingo 19 de marzo de 2017 y bueno hoy es el día del padre como estaréis viendo me estoy ya presentando con la máscara puesta aunque ha sido un verdadero coñazo pero bueno porque ya sabéis que no tiene la máscara en la nariz unos agujeros más grandes que me permitan poder respirar bien por tanto no me cuesta mucho respirar incluso a hablar porque no poder respirar bien pues no sé yo si está yendo demasiado bien esto bueno chicos y chicas calleja estoy solo en casa y bueno me despertaba hace ya un rato he desayunado y no sé cuánto rato esté solo en casa y bueno aquí pues no he hecho la cama todavía porque me despertó hace un rato y he desayunado y me he venido aquí bueno esto es la junta de bono lo digo de real madrid que ya lo visteis en algún vídeo y solamente he subido un poco la persiana no he subido del todo tampoco he abierto las ventanas por ahora pero más tarde sí que las abriré para que se mantiene la habitación y he estado jugando a mejor dicho estoy jugando a pokémon sol pero no vengo a traeros ningún vídeo de esto todavía si no vengo a hablaros de una cosa que ya comuniqué en su momento y es de esto estoy aquí con la tablet porque lo quiero ver y enseñaros más o menos esto hoy vengo a hablaros también de whatsapp ya hice un vídeo del otro día como sabéis en plan que estaría todo este mes de marzo sin usar el whatsapp y voy a explicaros un poco cómo va mi progreso el whatsapp no lo estoy utilizando relativamente mucho solo lo utilizo como ya dije en casos de emergencia si mi madre y mi hermana que me necesitan por whatsapp entrar algo urgente pues lógicamente sí si es para hablar con los amigos o esto no lo uso al menos que realmente los amigos quieran algo importante y bueno y también he aprovechado cuando dejé de usar el whatsapp durante este mes que aún me quedan dos semanas para cumplirlas correctamente pues me puse en la configuración y quite lo que sería lo de la hora no en plan que yo no puedo ver la hora en la que ellos a la gente se ha conectado pero ellos tampoco pueden verme a mí la hora que me conecten y me desconecte y esto no me ven y parece que vayan bloquea que les haya bloqueado pero no por eso mismo ya he avisado hace ya bastante tiempo mis amigos y de que de esto de que no se preocupen que no les he bloqueado que sólo es que este mes no voy a usar el whatsapp tengo que desengancharme y bueno que esto y hasta allá lo saben así que no hay problema y chicos y chicas calleja webs la tablet se me ha apagado en el momento y esto pues el whatsapp voy bien mi progreso va bien y en el caso de que lo utilice en casos de emergencia pues cuando llegue el día 1 de abril ya volver a usar el whatsapp volvería a ponerme en la configuración de móvil y del whatsapp para volver a ponerla activo la lo de la hora que se me había conectado pero voy a intentar utilizarlo un poquito menos al igual que este mes no lo estoy utilizando el whatsapp que estoy yendo bastante bien en este progreso pues voy a intentar usar bastante menos el whatsapp para intentar no estar enganchado como ya sabéis whatsapp es una actualización de los móviles hoy en día modernos y que es bastante útil a la vez que nos tiene comidos en la cabeza enormemente estamos casi todo el santo día de los 365 días del año utilizando esta aplicación y nos está jodiendo la cabeza si antes hubo un tiempo que nos decían que las consolas y éstas y la televisión o lo que sea nos jodía o nos atrofiaba la cabeza el móvil también nos atrofia la cabeza y más porque estamos continuamente utilizando los sobre todo esa móvil tablet no porque estamos con los jueguecitos que hay en el facebook o los jueguecitos que se descarga que si uno se descarga y este tipo de aplicaciones sobre todo whatsapp todo bueno chicos y chicas calleja solamente quería traeros esto como vídeo para informaros del progreso que estoy haciendo con whatsapp durante este mes y también porque sinceramente no sabía que vídeo hacer ahora recién por decirlo recién despierto espero que os haya gustado este vídeo sobre todo que me presentado ya por primera vez a saludarlos con la máscara desde el principio del vídeo y bueno si os ha gustado este vídeo recordar chicos y chicas calleja dejar un buen like si os ha gustado si no ya sabéis que podéis dejar un dislike y bueno suscribiros a mi canal si no estáis suscritos dejar comentarios si queréis para saber yo vuestras opiniones y vuestras cosas también podéis como ya sabéis compartir el vídeo con amigos familiares y con el resto de la comunidad de youtube para que yo así pueda ser más conocido para darme a conocer y recordar como siempre que esto es totalmente gratuito que no hay que pagar ni nada y que no estáis ni mucho menos obligados a hacerlos es opcional y dicho esto chicos y chicas calleja nos vemos en el próximo vídeo y espero que sea pronto hasta la próxima chicos y chicas calleja